Ok, desde ahora escucharás lo mejor de la salsa Ya cansado estoy, te voy a estar en ti La salsa ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada? Me hace falta más que tu presencia Arrancamos con Gar Arrancamos con Gar El combo insuperable Causando sensaciones de frustrante Por nuestra presencia Muy temprano esta mañana Sale una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué, por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni se gorila No en el puerto ¿Por qué, por qué se fue? Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que es perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues te azota con una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes no tragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Al mal tiempo Buena salsa Quiero acariciarte una vez más Quiero escaparme contigo una vez más Me engañaste Me engañaste lo sé ¿Qué puedo hacer? De nuevo desperté De nuevo desperté Deseándote Quiero desnudarte una vez más Quiero oír tus gritos sedientos de pasión Que tus uñas descarren Que tus uñas descarren mi piel Que tus besos me destrocen Mujer infiel Desesperado vivo yo Me vuelve loco esta pasión Me hace daño esta fuerza Que no me deja escapar De tu piel desesperado vivo yo Una simple caricia enciende el motor Que me impulsa a someterme a tus Camillos de mujer Está mezclando DJ The Omar Mix DJ Kevin Mix Del amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas buenas Las superan lo mejor No hay que fingir El amor se refleja Así espontáneo Así espontáneo Olvidando Olvidando Vistes hacia cambios Del tiempo con este precioso acuerdo El amor se me abrazó Me abrazas Me abrazas Me abrazas Entrando en éxtasis de amor Perdemos la cabeza Sintiendo Sintiendo que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacernos Y hacernos De todo lo que puedo Un universo nuevo El amor se me abrazó Combo Que no me falte tu cuerpo jamás Insuperable Jamás Ni el calor de tu forma de amar Borra el pelo Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás 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 Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos dan sentido Más piel que tu piel Porque en mis sueños te he sido fiel En los gráficos CJ Kevin M El arte HD Cover y Flyer Cover y Flyer Que vaya pa' buena pana No ha salido el sol Diana y Miguel Ya prenden ya a amar Ella sobre el hombre y mujer Deshace en la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua, ni a las algas, ni a la sal Al amanecer Al amanecer Ya está mi piel Sobre su vaca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar 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 ¿De qué? En la orilla Que vuelva Miguel Incomendor Insuperable Es verdad ya no voy a ocultarlo Mi razón no soy como ayer Hay un amor que he llevado guardado Es una historia que no te he contado Todo empezó como una aventura Lo que luego hizo crecer una duda Y mi corazón En un laberinto Sin encontrar la solución ¿Pero por qué fue llenando el vacío? Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más ¿Por qué te puedo estar viviendo? Debo decirte lo que siento Hay alguien más que me ha robado Mis sentimientos Hay otra mujer que siempre me entera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Cuando motivos de la ilusión Esa mujer vuelve inevitable Y ya tan frágil ya no es amor Cuando se va perdiendo el cariño Se va perdiendo también la piel Y el corazón Nuevos proyectos Nuevas ideas El combo Insuperable Cuéntale Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor Estamos aquí Para demostrar Lo que creamos Para demostrar Lo que creamos DJ De Omar Mendes DJ Kevin Mendes De Arte A que me Que Al fin te lo han contado Bueno Ya conoces Mis defectos Si andé Con este Y con aquel Con esta Y con aquella Con esto Y con aquello Que Te vas a deshacer De mí No No digas Nada Lo comprendo Que temes Que un hombre Como yo Te va a hacer Mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado De acá Para allá Fui de todo Y sin medida Pero te juro Por Dios Que tú No pagarás Por lo que fue Mi vida Y aunque me sigan Criticando Yo Sigo sonando El combo Insuperable Que triste Fue decirnos Adiós Cuando Nos adorábamos Más Hasta la golondrina Emigo Presagiando El final Que triste Lo hice Todo Sin Tir Los mares De las playas Se van Se tiñen Los colores De gris Hoy Todo es Soledad No sé Si vuelvo A verte Después No Sé Quién De mi vida Será Sin el lucero Azul De tu ser Que no me Alumbra Ya Hoy Quiero Saborear A mi dolor No Pido Compasión Ni piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Quiero mirarte A los ojos Y perderme Dentro de ti Descubrir Todo tu cuerpo Y sentirte Junto a mi Quiero besar Con la oscura A despacio De tu piel Repollarme En tus carillas Y perderme Por tu ser A ser muy nuestra Esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir Tu pecho Sobre el mío Acobijándome Del frío Sin temor Sin duda Sin nada Quiero meterme Muy dentro De tu piel Llenarte De placer Y hacerte sentir Como nadie Te ha hecho Sentir Mezclas precisas Que no te aburren Dj De Omar Meat Dj Kevin Meat No puedes decir Que te he olvidado Y no podrás decir Que no te amé Sabes Aún estoy Enamorado Extraño Tus caricias Y tu piel Tú me embriagaste De tus besos Y yo aluciné Con tu pasión Esprimiendo El jugo De tu cuerpo Has robado Tú Mi corazón Enamorado De ti Ilusionado Con la esperanza De que vuelvas A mi lado Enamorado De ti Desesperado Ya no soporto Este castigo Que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir De amor Enamorado De ti De ti Vuelve a mi lado Saludos a los panas Míos Dj Johnny De Jesús Leaki Hernández Dj Delmi El que marca Marca la diferencia Estas manos Que morían Sin tus manos Aprendieron Con los años A ser nido En otra piel Estos labios Se volvieron Despiadados Estos ojos Desconfiados Solo ver Para creer Para creer En tu ausencia Me enseñaron Tantas cosas Mientras otras Yo le di a mi corazón Con el tiempo Fue pasando La tormenta Y en la calma De tu ausencia Sin pensarlo Te olvidé Te olvidé De la manera Más profunda Te olvidé Cuando por fin Pude dejarte En otra piel Cuando entendí Que eras Un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo De la vida Me miré Y vi el futuro Tan incierto Que eras tú Sinceramente No recuerdo Cuando y donde Solo sé Que te olvidé Te voy a hacer Feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer Feliz Porque tú lo mereces Y ya no sería aquel Vagabundo Equitado Y así como un gorrión Beberé De tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el hace mis sueños Cómo serás el alba Y así me siéndonos A mi antes A mi antes os veremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya me tienes sin defenso Por Dios no me llores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto por demás Mira que muero de las ganas Por volver El combo Insuperable Cuando dejé hablar Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Me sentí el dueño de tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuántas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre En el espejo En el espejo esperando Te robo minutos al tiempo Por estar amándote Premedito Me encuentro a tu lado Y todo por verte a ti Se acelera, se pasa, se enreda Se muestra el corazón Que tonto pero es así Te quiero y no lo puedo evitar Te alejas al sentir de mi voz Y me he quedado sola Que lloras también lo sé Lo quieres pero sientes amor Me duele saber Me duele saber que como yo Que te has quedado sola Porque tú La que me dio tu corazón La que en un beso se entregó La cenicienta de la historia De mi vida Solo tú Enamorada del amor Ilusionada por vivir Compenetrada hasta el final De mi existencia Solo tú Tú enamorada del amor Ilusionada por vivir Compenetrada hasta el final De mi existencia Solo tú Enamorada del amor La que en un beso me entregó todo Me entregas todo tu calor Y soy el dueño de tu amor Enamorada del amor La que en un beso me entregó todo Y yo me siento tan feliz Viviendo siempre en tu corazón Enamorada del amor La que en un beso me entregó todo No me dejes de querer Te lo pido por favor Te lo pido por favor Enamorada del amor Enamorada del amor Inventora de caricia Porque estás Enamorada del amor Enamorada del amor Es mi amante sin igual La que conmigo siempre está Enamorada del amor Solo por verte Enamorada del amor Sabes que es así Sin ti no puedo vivir Enamorada del amor Te necesito Calma esta sed de amar Enamorada del amor Enamorada del amor Gracias por ver el video